Como cada 19 de septiembre, con un simulacro a nivel nacional, se recordaba la tragedia del sismo que 32 años atrás cobró la vida de miles de mexicanos. Entre confusión, sorpresa y miedo, nuevamente la gente estaba en la calle, pero esta vez no por un simulacro, sino por un sismo que de momento no se supo exactamente su magnitud. Los primeros reportes del Servicio Sismológico Nacional registraban dos movimientos telúricos, uno de 6.8 y otro de 7.1. Sin embargo, se confirmó que solo se trató de un terremoto de 7.1 grados. Minutos después del movimiento y evacuación de personas, se comenzaron a ver los primeros estragos que había dejado a su paso el sismo. En medio del impacto y la confusión, minutos después del terremoto, la sociedad civil inició los trabajos de rescate para liberar a posibles víctimas que quedaron atrapadas entre los escombros. La información fue fluyendo y se supo que en la Ciudad de México había derrumbes en edificios, multifamiliares, casas, iglesias y una escuela. Esto en las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. Así como en Puebla, Oaxaca, Morelos, Guerrero y Estado de México. Este desastre natural se da a menos de dos semanas de otro gran sismo que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca. Al ser informado, convoqué al Comité Nacional de Emergencias y ordené activar de inmediato el Plan MX, que coordina los esfuerzos federales de auxilio a la población en una emergencia. La prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atapados y dar atención médica a los heridos. Los servicios de urgencia del Seguro Social, Issste, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están disponibles para toda persona que requiera atención, sea o no derechohabiente. Lamentablemente, varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños en centros educativos, edificios y viviendas. Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron un familiar o un ser querido. México comparte su pena. Las labores de rescate por civiles, autoridades locales, federales, la Marina, el Ejército, voluntarios y brigadistas especialistas en estructuras colapsadas han trabajado sin detenerse. Miles de voluntarios salieron a las calles de la Ciudad de México para brindar su apoyo en los puntos donde se requerían manos, alimentos o centros de acopio. Las redes sociales convocaron a los ciudadanos para llevar alimentos no perecederos, agua, medicamentos, material de curación y herramientas como picos, palas, poleas, entre otros. Facebook y Google pusieron en marcha aplicaciones a disposición de usuarios, instituciones y organizaciones de todo el mundo, como la Alerta SOS y el localizador de personas Google. La solidaridad y unión de los mexicanos dio la vuelta al mundo. Albergues y centros de acopio reciben ayuda desbordada de todos aquellos que se solidarizaron con las víctimas, los trabajos de rescate se mantienen y la esperanza de encontrar personas con vida también. La ayuda internacional de brigadistas se suma al esfuerzo y los mexicanos lo agradecen. La ayuda fluye, voluntarios siguen en la remoción de escombros junto con brigadistas mexicanos y de otras partes del mundo. Puestos médicos atienden a todo aquel que lo requiera y la concentración de víveres en centros de acopio en distintos puntos de la ciudad tampoco se detiene. Sistemas de transporte como el metro ofrecen gratuidad en el servicio para facilitar el traslado de los brigadistas. Usuarios pueden ingresar con herramientas y bicicletas. Gracias por ver el video.